El jefe de la Oficina de Servicios Públicos de la Municipalidad nos habla relacionado a los cortes del servicio de agua que existe en este momento, ya que la mora por falta de el pago es bastante alta. Recordemos que ahorita estamos en un periodo de amnistía, de amnistía tributaria municipal y esperamos que las personas, los contribuyentes puedan aprovechar esta amnistía. Se está visitando los diferentes barrios y colonias de acá de Olanchito para que los contribuyentes se apersonen acá a la Oficina de Tributación y puedan realizar sus respectivos pagos. También andamos con las cuadrillas de corte del servicio. En este momento estamos trabajando en lo que es la Colonia Murillo Soto, en la Colonia Universitaria 1. Estamos en las Aguas Arriba, Miraflores, Acobe Cárcamo, 25 de Noviembre, Colonia Citra Barimaza y estamos en la Vista Verde. Y a partir del día de mañana pues vamos a otras colonias también a visitarlas con otras cuadrillas. Y las cuadrillas van a llegar a cada una de las casas donde tenemos contribuyentes en Mora, a socializar para que ellos puedan llegar acá a las oficinas de tributación y puedan realizar pues su respectivo pago. Y de esa forma pues evitar el corte del servicio. Entonces les invitamos, verdad, para que evitemos esa molestia ya que no es la intención de nuestro alcalde, licenciado Juan Carlos Molina, cortarle el servicio a nadie, sino que las personas lleguen acá a las oficinas y acá les vamos a estar atendiendo de la forma más cordial, como siempre, y dándole su facilidad de pago. Recordemos que la amnistía tributaria termina lo que es el 31 de diciembre. Tenemos ya dos meses pendientes para poder llevar a cabo el final de este proceso. Y diciéndole a la población, verdad, que el proceso de la amnistía comprende de lo que es el 1 de diciembre del año 2023 hacia atrás. Lo que va de este año pues sí incluye lo que es intereses, multas y recargos para que la población pues sepa cuando venga a pagar qué es lo que se les va a cobrar. ¿Se tiene más o menos un balance de cuánto es la mora por la falta de pago de servicios públicos? Sí, la verdad que la mora es un tanto alta, verdad, tenemos una mora que la estamos bajando de una forma paulatina, por eso es que para bajar la mora pues dependemos de la anuencia de la población, porque déjeme decirle que nosotros podemos llevar las cuadrillas de corte, podemos llevar los avisos de cobro, también podemos también hacer los requerimientos legales que ya se están realizando también, pero si no hay anuencia de la población difícilmente podemos obtener esa baja en lo que es la mora. La recaudación ha venido mejorando en lo que va de este año comparado con los años anteriores, pero usted sabe que por la cantidad de contribuyentes la mora pues tiende a veces a subir y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Mejorar lo que es el sistema de agua para esta corporación municipal no ha sido nada fácil, tenemos entendido, pero que también se ha ido trabajando para que la población pueda tener el líquido, pero también debe existir la responsabilidad por parte de cada uno de los abonados en pagar lo que corresponde. Es correcto, fíjese que nosotros pues como servicios públicos, también el departamento de agua y el resto de los departamentos hemos estado haciendo un proceso de mejoras por orden de nuestro alcalde, licenciado Juan Carlos Molina, y ahorita pues este año que viene se va a hacer algo que es, si no único, va a ser segundo en el país, como son las cosechadoras de agua, pero para eso necesitamos que la población pague su servicio. Se va a requerir muchos fondos que es una mejora al sistema de agua, que va a traer pues bastantes beneficios a la población, pero solo lo podemos lograr con la anuencia de la población y esto pues retribuido al buen trabajo que está realizando nuestro alcalde, licenciado Juan Carlos Molina, que no lo digo solamente yo, lo dice toda la población, pero para eso requerimos de ustedes contribuyentes. Vengan a pagar sus impuestos acá, sus servicios públicos y el resto de tasas e impuestos, que sus impuestos van a ser devueltos en obra. ¿La población debe de aprovechar este momento que está la amnistía tributaria municipal? Es correcto, fíjese que ayer casualmente vino un contribuyente y le habíamos dado su estado de cuenta hace una semana, estamos hablando de unos 44 mil empiras, pero la sorpresa es que ayer que él viene ya con la amnistía, solamente debe 22 mil empiras. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del no? Yo de mañana pasado vengo a cancelar esta cuenta. ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a buscar las formas, pero voy a hacerlo porque lo que se está brindando es de mucha ayuda para la población. Para Canal 32, con las imágenes de Cristiano Munguí, es un reporte de Carlos Obando.